Cuidando a su familia, ella es como una empleada, la utilizan demasiado y no se da cuenta. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como saben, desde cuando el cuarto de tierra quiere nominar a Lana y menciona lo que es Ariana que sí debían denominarla, ya que va a sonar feo, pero ella es la que alimenta a los porquitos. Menciona que ella es una parte importante del cuarto fuagua y que si la sacan a ella, el cuarto fuagua va a deshacerse. Vemos que incluso a Robbie le menciona lo que es a Cristina, que efectivamente a Lana solamente la utilizan para burlarse de ella y que les cocine. Posteriormente menciona lo que es Lupillo, que no puede creerlo con mi judo, que es Guti, ya que menciona que Guti siempre le está diciendo a Lana, ay, cocinas bien rico, cocinas muy bien. Todo esto lo hace para motivarla para que ella siga cocinándoles. Vemos que sí, que lo que es el cuarto de tierra menciona que Guti está usando su edad para manipular a Lana y le siga cocinando, diciéndole cosas bonitas y halagándola para que ella continúe haciéndoles de comer. Posteriormente le preguntan a Leslie y a Sophie que qué es lo que piensan con respecto a lo que dice el cuarto de tierra de su amiga. Menciona lo que es Leslie, que desde cuándo quieren nominarla para sacarla, pero que no importa porque ella tiene bastantes personas que van a votar por ella y la van a regresar. Menciona a Sophie que en su caso ella sabe que sí abusan de ella, que muchas veces ella pide ayuda y el cuarto agua no la apoya a absolutamente nadie y menciona, ya sé que van a decir, no te muerdas la lengua Sophie, pero es la verdad. Menciona a Sophie que en muchas ocasiones a Lana pide ayuda y que no son para apoyarle a hacer de comer. Incluso menciona que sí lavan los trastes, pero solamente hacen eso y todo el tiempo están esperando a que ella les haga de comer, principalmente en Melaza, que solamente está esperando que le haga el desayuno, la comida y la cena. Posteriormente Horacio menciona que sí, que deberían denominar a Lana para que vean que realmente ella sí es fuerte. Y menciona a Sophie que sí, también a Lana es una persona que es muy pero muy inteligente y ya debería de sacar su colmillo. Bueno, no olviden suscribirse a Casto Largo y estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos.